Hola, buenos días desde casa. Nos habéis preguntado cómo se pueden tratar las cicatrices y cuándo se empiezan a tratar las cicatrices. Es una pregunta muy interesante que repetimos a todos nuestros pacientes. Todos nuestros pacientes tienen un protocolo de cómo hay que cuidar las cicatrices durante los primeros meses después de una cirugía estética o de una cirugía. Y es muy importante porque si uno evalúa cómo está la cicatriz al año, puedes distinguir perfectamente si ha tratado o no esa cicatriz correctamente. Lo que hay que hacer en los primeros días habitualmente, pues con povidona ayudada, curar la herida. Y una vez quitados los puntos, a las dos o tres semanas después de la cirugía, cuando ya está cicatriz sin ninguna costra, se empieza a aplicar parches adhesivos de silicona. Hacemos un protocolo de seis días con parches y un día de descanso, protocolos semanales durante unos tres meses, desde el mes uno al mes cuatro. Es decir, primero povidona ayudada durante una semana, dos semanas, después aceite, arroz de mosqueta o algo hidratante similar hasta las tres o cuatro semanas. Y después adhesivos de silicona durante unos tres meses.